A ver, a ver, siempre te recordaré Hoy la presencia de Miguel Astupilca Boni, 50 años de perseverancia, 50 años de responsabilidad En una mañana muy triste, tú me abandonaste, eras tú mi padre querido, ahora no te tengo, eras tú el lucero Miguel Astupilca Boni, el marco musical de los internacionales de Hacete Guayatán ¡Feliz cumpleaños, San Miguel Astupilca Boni! Cuando se da de loco, es cuando se da de verdad Lo que podría seguir siendo feliz, es compartir con aquellos que necesitan Necesitan el apoyo de nosotros Un aplauso, un aplauso para Miguel Astupilca Boni, feliz cumpleaños ¡Seis orquestas! Esta es la humildad que le caracteriza a Miguelito Pasto Viva Guamaní ¡Ajúdame Más, 다빛guen a vosotros! Miguel Astupilca Boni, el marco musical de los internacionales de Hacete Guayatán ¡El marco musical de los internacionales de Hacete Guayatán Hoy podría ser la humildad que leнит que los internacionales de Hacete Guayatán ¡Gracias por el marco musical de los internacionales de Hacete Guayatán ¡Ay, ay, ay! Miguelito, feliz cumpleaños. ¡A la vez, Miguelito! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo quiero mucho, papá! ¡Sí, sí! ¡Gracias, Miguelito! ¡Sí, sí! ¡Lo quiero mucho! ¡A la vez, Miguelito! ¡A la vez, Miguelito! ¡Del cielo, Javier Ucibay! ¡Gracias! Él es Miguel Apto Vizca Guamaní. Y esta es mi orquesta, los internacionales. Hace de hoy, caño. Mi voluntad de ayudar a los demás. Ayúdame a seguir ayudándote. Atentamente, Miguel Apto Vizca Guamaní. Mi vida se está acabando. Poco a poco, ya me estoy viendo. ¡Ay! ¡Ay! Gracias a mi madre, sigo caminando. Esperanza. ¡Hola, bailadita, Miguelito! ¡Ja, ja! ¡Te quiero mucho! Gracias a nuestros amigos, vecinos, compadres, por compartir nuestra felicidad. Hoy de los 50 años de mi vida, ¡Vaya, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un saludo muy especial En este día A Eduardo Vivas Faustino A hijo Aldo Vivas Rodríguez Por vaca toda la vida Antología de vosotros Intergalácticos engreídos del Perú Ángeles de Bancayo Selección Ángeles Perú Seis orquestas que llegan al día de hoy Para el cumpleaños de... Miguel Astovilca Guamaní Unidos en un solo corazón Feliz cumpleaños Miguelito Astovilca Guamaní ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! El aplauso que se escucha en las palmas, señoras y señores Hoy el gran testimonio, el cariño para Miguel Astovilca Es el marco musical de la Orquesta Internacional Aces de Guayucachi Encabezando esta constelación de orquestas Gracias por la responsabilidad y el cariño que nos brindan a los internacionales Aces de Guayucachi En el cielo, nuestro eterno director Javier Unzibay Bello Aces de Guayucachi Este es el camino trazado que dejó Javier Unzibay Y solamente nos queda seguir para adelante Gracias de todo corazón A nombre de Luis Caidón Poma Sánchez ¡Ay, ay! Que los dijeron de sus padres Atentamente Miguel Astovilca Guamaní ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, una vieja, una guayadita, caramelo! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vaya, la cruz! ¡Te quiero mucho, papi! ¡Miguelito Luna! ¡Eres, Toscano! ¡Ja, ja, ey! ¡Rajulito Morales! ¡56 años en los Aces de Guayucachi! ¡Ay, oyeron! ¡Ay, oyeron! ¡Ay, oyeron! ¡Ay, oyeron ese tenor! ¡Renica Vilan! ¡Ay, ay, ay! ¡Rolando Pia Marrique! ¡Rolando Pia Marrique! ¡Rolando Pia Marrique! ¡Tres, Tres, 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 T